Esta es la escuela primaria de la comunidad rural Los Valientes, ubicada a 30 kilómetros del municipio del Viejo. En estas condiciones, iniciaron su año lectivo los estudiantes. Su deterioro es evidente y las comunitarias lo observan. Que yo sepa, durante vivo aquí, nunca han arreglado la escuela. El cerco, si usted puede ver, el cerco no sirve, el portón lo arrancaron, la pintura pues está mal, el techo, ni se diga. Otra cosa también, los profesores, no hay suficientes profesores. Este año terminaron dos profesores dando dos grados, o sea, sexto lo daba la de tercero y daba tercero, dos grados. La de cuarto daba quinto y cuarto. Y los padres enojados, la verdad, porque me imagino que no es igual la enseñanza. Y este año me imagino que es igual, porque una va a dar dos grados. El presupuesto para educación en Nicaragua es castigado año con año. Así lo indica el investigador Guillermo Medrano. La crisis sociopolítica lo que ha venido ha sido a agudizar el déficit de inversión de lo que el Estado de Nicaragua invierte en educación pública. Siendo los más afectados los subsistemas de educación básico medio y de formación docente que son los que regula el Ministerio de Educación. Si hacemos una retrospectiva, en el año 2021 el sector educativo sufrió una reducción de 3.8 millones de dólares con respecto al año 2020, casi equivalente a 133 millones de Córdoba. Esto aumenta el déficit en infraestructura, o sea, en inversión, lo que se suma a los problemas que ya venía arrastrando, como lo son los problemas de calidad y cobertura que ya estaban presentes desde antes de la crisis sociopolítica de inversión. La socióloga Aide Castillo considera que la reducción presupuestaria en educación es histórica. Que los gobiernos destinaran al menos el 7% del Producto Interno Bruto a la educación. Y en el caso de Nicaragua, hasta 2017, de 2010, que era de 4.48%, se disminuyó en 2017 a 4.36%. Y para que la gente tenga claridad de que no es por la crisis de abril, como bien usted lo está diciendo, es que desde mucho antes Nicaragua invierte demasiado poco en educación. En el 2019, que son los últimos datos que pude encontrar, apenas dedicamos el 3.44%. El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas divulgó en el 2018 un informe, donde daban a conocer que la reducción presupuestaria de ese año en materia de educación afectó a las escuelas rurales. Las principales inversiones fueron dedicadas a departamentos visibles. Cuando llegamos a las escuelas rurales, la situación es más caótica, porque sumado a los problemas de infraestructura, se suman otros problemas, como la falta de agua potable, escasez de pupitres, higiene en las mismas escuelas, falta de docentes. Cuando te hablo de higiene, a veces uno en las escuelas rurales te encontrará de que hay una letrina cada 150 niños. O sea, en una escuela que tiene una cobertura para aproximadamente 300 niños, solo te encuentras dos letrinas, una para niñas y una para niños. Entonces, todas esas cosas vienen sumando. Para el gobierno actual, la educación, y especialmente la educación primaria en la zona rural, no está dentro de sus prioridades. Sigue esperando. La socióloga Aide Castillo considera que la ciudadanía debe ser la principal encargada de demandar un mayor gasto público en la educación de sus hijos e hijas. Esta es la única garantía de que Nicaragua avance hacia el desarrollo. Que la principal exigencia debe de venir de nosotros para que los recursos que producimos, en vez de que los gasten en corrupción, en comprar voluntades a adeptos para partidarios, en vez de gastarlos en represión, en vez de gastarlos en compras de canales, en negocios y todo eso, ¿verdad?, como parte de ese nepotismo que prevalece en el país, el zancudismo, el caudillismo, todo eso que son los males profundos que hay en Nicaragua, nosotros deberíamos de estar todos los días martillando, demandando que se invierta más en educación. Sí, como por ejemplo la que renovaron ahí en el viejo, yo ya fui y la verdad que se siente bien, uno seguro, bonita, ¿para qué? Me imagino que es alegría para uno, ¿verdad?, porque los hijos están en buenas condiciones también. ¿Te gustaría condiciones similares para tu hijo? Claro, claro que me gustaría.